Como la decisión de que el presidente de la legislación también tiene que decir que la constitución de la ley. Nomás que si me tiene que apuntar lo que se van a llevar, que sea de la señora. No, que sea de la señora. Ustedes son los que demandan. Y tendrá usted que apuntar que son de usted o de la señorita o de quien sea. ¿Tiene usted sus documentos? Esa es la licenciada. Es un caso más de un orden historiatorio de todo. ¿Y por qué no se le notificó para la demanda? ¿Por qué no se le notificó para la demanda? No, a mí no me llegaron una vez y aumentaron la hoja del otro lado. Es que ese fue otro asunto. Es que le vuelvo a repetir. Pues solamente una vez. Conmigo se presentaron solo. Ese fue otro asunto. Yo he vendido dos, tres veces. Dos, tres veces. Yo no sé si es consejo, que es siempre como si una vez pasamos por teléfono. Pero ese fue otro asunto. Ese es de apoyo económico familiar, señor. Ese yo no lo estoy. Este yo también vine, me entrevisté aquí. Ya ni recuerdo con quién. Pues yo voy a conocer con... No, 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 en este. En este procedimiento, en el mío. En el mío, sí. Yo he venido. Incluso hasta les dije esa situación. Díganle a las personas que es un asunto completamente diferente al que ya en alguna ocasión venimos. Que era de apoyo económico. Porque sí es cierto que pasa que ustedes se confunden y dicen, ah, pues vino la misma abogada, es el mismo asunto. No. Yo sí soy la misma persona porque yo soy tu única asesoridad público en ese estado. Pues sí, pero ahora de cuenta, yo no son tan famosos que no son ni broncas mías. Y yo no soy ni firmado de aval ni nada. No, sí, señor. O sea, entonces, ¿cómo voy a ver con mi nombre van a o con mis cosas van a responder? Entonces, tenemos que ingresar, señor. Y ya usted va a ver si tiene sus documentos que dirían que los bienes son de usted. Saquen los documentos y se resuelven bien. Muchas veces no tengo ni, no comprobino, no se cuenta que no se desanechengo. Entonces, primero vamos a entrar y lo primero que se hace es ver si existen bienes susceptibles del marco. Hay bienes que por su naturaleza la ley prohíbe que se embarguen, por ejemplo, la estufa o la cama. Esos bienes, aunque solo existiera eso, no se pueden embargar porque la ley va a destruir. Y así como esos hay otros bienes. Ahora bien, si existen bienes, por ejemplo, en la pantalla, si sí existen bienes, pero usted dice que este es mío y presenta su documento, tampoco nos se manda. Es así como funciona esto, señor. Entonces, hay que ingresar al domicilio. No sé si quieran venir por allá o no. Ya pasamos por aquí. No, es que se nos importa. Ah, pues, entonces, sí. Me da permiso.